Oración para el día jueves Padre Celestial, gracias por este día jueves. Gracias porque llenas mi vida y quiero más de ti. Mi alma te eleva y te engrandece. Te agradezco por tus bondades y por ello le contaré a otros sobre tu amor y poder. Porque tú eres quien perdona todas las maldades e injusticias que cometí. Tú eres quien sana mis indisposiciones, achaques, enfermedades. Tú eres quien me liberas del peligro y me sacas del hoyo de la muerte. Tú eres quien me recompensa con ayudas y socorros. Tú eres quien me compadece de mis sufrimientos y me consuelas. Tú eres quien me da el derecho para tener la victoria a través de Jesucristo. Tú eres poderoso para saciar por completo mis anhelos y aspiraciones. Cuando tu presencia me llena, mi ánimo y mi cuerpo se rejuvenecen. Contigo estoy listo para levantar alas en este día. Y volaré alto, bien alto y victorioso como el águila. Amado Señor Jesús, es un nuevo día. Que me recuerda que también es una nueva oportunidad que me das. No quiero desperdiciar ninguna bendición que me quieras dar. No deseo ser un hijo malagradecido contigo, Señor. Para mí, cada segundo a tu lado es demasiado especial. Tu bendición es demasiado grande en cada instante. No importa qué tan pequeño sea. Amado Señor, quiero que hoy me hagas una nueva persona. No deseo ser el mismo de antes. Quiero terminar mi día siendo alguien con quien me sienta más feliz conmigo mismo. Pues deseo ya no volver a hacer nada de las cosas que no son buenas para mi vida. Ni para mi salud. Ni tampoco las cosas que puedan dañar a mi familia. Por este motivo, te pido, Señor, que no me sueltes este jueves. Porque mi vida está rodeada de personas que son influenciadoras del mal camino. Que aconsejan a tomar malas decisiones para mi vida. Porque la vida de ellos es una vida sin Dios. Sin el entendimiento de tu camino. De tu amor. De tu paz. No saben quién eres. Tú eres el Dios que da la felicidad y da la prosperidad. Te pido que me bendigas cada vez más. Porque ninguna bendición tuya sobra. Te necesito, Señor, cada vez más en mi vida. Y quiero que este día sea un ejemplo para todos los que me conocen. Porque desde hoy, deseo que la gente pueda ver el poder que tienes para transformar a las personas. Para cambiar una vida con vacíos. A una vida totalmente próspera y llena de muchas bendiciones. Señor, hoy por fe, declaro todas tus bendiciones para mí. Un cambio para mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y por todas las cosas que harás. Amén.